Para el niño, Ando Mauricio Valdón, el príncipe del rodero Tú dices que no tengo sentimiento, que yo no siento, que soy un inhumano Lunático, egocéntrico me llamas, y a tus palabras yo no les veo sentido Y me duele lo que haces conmigo, me lastima tu comportamiento Quiero borrarte del pensamiento, para no estar pensando en lo mismo A veces me hierve la sangre, de tanto tomar y tomar Y así lo hago para olvidarte, pero es cuando recuerdo más Los besos de amor que me diste, las tiernas caricias de ayer Quisiera olvidar que tú existes, y no lo logro yo que puedo hacer No olvido ese día que partiste, buscando refugio de amor Me duele todo eso que hiciste, y no soy Dios para darte el perdón Adiós amor, déjame triste Adiós amor, déjame triste Con aprecio para Eka del Gordo Soso, el sacerdote de amor Tú dices que soy cruel y prepotente, y que yo siempre viviré sin amor Pero yo esperaré que un día la suerte, cambie y me preste un poco de atención El amor es un buen sentimiento, que nos hace sufrir muchas veces ¿Cómo vas a decir que no siento, si eso es propio del ser que es viviente? ¿Cómo vas a decir que no siento, si eso es propio del ser que es viviente? Factor importante es el tiempo, para poderse comprender El campo de amor es inmenso, y es duro a caminar por él Y aquel que hoy intenta explorarlo, le aplica la ley del amor El que engaña recibe engaño, por lo que hiciste yo muy triste estoy Y no te daré el mismo pago, para eso no tengo valor Dirás que soy cruel e inhumano, si fuera así no sintiera dolor Adiós amor, aunque te amo Adiós amor, aunque te amo Adiós amor, aunque te amo